El canciller de México, Marcelo Ebrard, llegó a Roma para representar a nuestro país en el G-20. Vamos contigo, Adil Corral, con todos los detalles. Buenas tardes. Hola, Claudia. Buenas tardes. Cuento que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya se encuentra en Roma, donde el sábado y el domingo representará a México en la cumbre del Grupo de los Veinte, mejor conocido como el G-20. Así lo informó en la dependencia en sus redes sociales, donde detalló que el canciller participará en representaciones del presidente Manuel López Obrador en la cumbre de líderes del G-20 este 30 y 31 de octubre, luego de que se confirmara que el presidente López Obrador no asistirá de forma presencial a esta cumbre, que es de hecho la primer cumbre del G-20, que retoma las actividades presenciales, luego de que se declarara la pandemia mundial de COVID-19 allá a finales de 2019 a principios del 2020. En ese año, en el 2020, la cumbre se llevó a cabo de manera virtual. Bueno, pues ahora está retomando actividades y será el canciller va a celebrar el que represente a México. De hecho, López Obrador no es el único presidente de Claudia que declinó su asistencia presencial a la cumbre para atender temas de agenda interior. Tomaron la misma decisión el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Japón, Julio Kishida, mientras que el presidente de China, Xi Jinping, anunció que atenderá el evento vía remota. En contraste, les cuento que decidieron asistir al primer encuentro presencial del gerente desde que inició la pandemia de COVID-19 en el mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Chudot, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Brasil, Dave Bolsonaro, el presidente de Francia, Manuel Matrón, el primer ministro, renomino Boris Johnson, y los líderes de países como Australia, Alemania, India, Indonesia, Corea, del Sur, Sudáfrica, Arabia Saudita, Turquía y la Unión Europea que conforman a este foro multilateral. De acuerdo con lo anunciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores esta semana, durante el encuentro anual de las 20 economías más poderosas del mundo, los líderes de dichas naciones, los países imitables, algunos titulares de organismos internacionales, van a dialogar sobre la importancia de fortalecer la cooperación internacional, así como la acción colectiva que tomarán para acelerar la estrategia de respuesta a los efectos sanitarios, económicos y sociales que han provocado la pandemia de COVID-19. Se tiene contemplado que la agenda de trabajo de la cumbre se dividirá en tres secciones plenarias de trabajo, el primero será economía global y salud, el segundo cambio climático y medio ambiente, y el tercero desarrollo sustentable. Recordamos que durante su visita a Italia, EBRAS participará paralelamente en dos eventos temáticos en el marco de la cumbre del G-20, uno sobre el impulso a las pequeñas y medianas empresas que son lideradas por mujeres, y otro sobre la colaboración público-privada para combatir el cambio climático. También va a sostener alguna serie de encuentros con líderes de otros países para intercambiar perspectivas de la agenda, dialogar sobre temas de las respectivas agendas bilaterales, aunque de estos encuentros no se han proporcionado más detalles al respecto, no sabemos con quiénes en específico y en qué horario se va a estar uniendo el canciller. EBRAS también mañana, un día antes de que inicie la participación de México en este foro, EBRAS tendrá una reunión para crear la inversión a la península de Yucatán con un activiero que se tiene programado a construir en Puerto Progreso y también dará seguimiento, según él mismo adelantó el lunes pasado a los medios de comunicación, allá en las redes centrales de la Cancillería, los trabajos para exportar a México una vacuna desarrollada en Italia con la empresa raicera que se presume, a lo mejor en los primeros estudios, tiene hasta el 99% de eficacia en la creación de anticuerpos para combatir la COVID-19 una vez que se aplica. La segunda vez es así, pues, México participa en este foro multilateral que es el punto de encuentro de las 20 economías más importantes del mundo todos los años. Muy bien, Adri. Pues sin lugar a dudas va a ser un evento, un encuentro muy interesante, hay mucho tema que tratar, ya nos lo platicabas también hablando sobre los temas ambientales. Por lo pronto vamos a estar muy al pendiente, también, claro, de la participación de Marcelo Ebrard en este importante cumbre. Muchísimas gracias, Adir. Gracias, Cade, seguiremos reportando. Buenas tardes. Buenas tardes.